esta noche vamos a ver si podemos ir a un partido de basquetbol que va a jugar valle contra chocó en el policía evangelista mora entonces vamos a ver si podemos conseguir boletas vamos a recoger a mi papá y a mi hermano vamos a ver si podemos ir al partido listo aquí ya están las boletas y esta es la pilita para atrás como en el evangelista mora y el partido es de los fast break del valle contra los cimarrones de chocó gracias bueno se nota que estamos aquí ya en el evangelista mora en cali esto aquí ha estado un par de basquetbol pone en salsa acabamos de ir a comprar el mecatón cada paquete de papas cuesta tres mil pesos bueno ahí acabo de llegar la barra de la américa de cali bueno de varón rojo de varón rojo ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!